A Voz Caliente se enfrenta un promedio diario de poco más de cuatro autos y motocicletas sustraídos de las calles, esto de acuerdo con el corte más reciente de septiembre pasado del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos muestran que se han registrado 1.245 denuncias por este delito en lo que va del año, lo que afecta tanto a automovilistas como a motociclistas. El desglose de las cifras indica que del total de robos, 547 corresponden a automóviles, de los cuales 55 fueron robados con lujo de violencia y 492 fueron hurtados mientras se encontraban estacionados. Estos números subrayan la vulnerabilidad de los propietarios al dejar sus vehículos en la vía pública, donde están expuestos a ser objeto de delitos, sin que los ladrones se enfrenten grandes obstáculos. En cuanto a las motocicletas, la situación es aún más alarmante, pues representa la mayoría de los casos de robo con un total de 698 denuncias, 67 de ellas ocurrieron con violencia y 631 más en estacionamiento. Finalmente, los datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros revelan que los días jueves, viernes y sábado son los de mayor incidencia, con horas críticas que se concentran desde las 12 y hasta las 19 horas y de las 24 a las 7 horas. Con imágenes y edición de Betty Torres, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz. Gracias. Gracias.